En las últimas horas se dio a conocer una triste noticia que pone en luto a la televisión colombiana, pues uno de los actores más queridos por los colombianos falleció este domingo 7 de noviembre de 2021 a sus 63 años. Aquí en Colombia Fans te contaré todos los detalles de su vida y fallecimiento y en tributo a su memoria te contaré acerca de la trayectoria artística de este gran actor. Diego Camacho nació en Bogotá en 1958 y desde pequeño sabía que lo suyo era la actuación. Desde muy niño jugaba a ser actor e interpretaba distintos personajes. Desde temprana edad se le manifestó esa capacidad para imitar con naturalidad aquello que veía en el cine o en la pantalla chica, a eso jugaba en su infancia. Gracias a su tenacidad logró ser un actor reconocido en Colombia por participar en la película El Embajador de la India de Mario Rivero y en los programas de televisión El Show de Jimmy, Musiloquísimo, Santropel, Las Aventuras de Eutimio, La Viuda de Blanco, Yo Amo a Paquita Gallego. Entre los años 2000 y 2010 apareció principalmente en producciones de televisión, entre las que destacan Oye Bonita, El Man es Germán, Garzón Vive, La Mamá del Diez y Tres Caínes, en la que interpretó el papel del expresidente colombiano Ernesto Samper Pizano. Después de lograr una carrera respetada por el público, de un momento a otro desapareció de escena. En el 2016 se dieron a conocer algunas imágenes del actor en la calle con sus pertenencias. Durante este año, el actor atravesó una grave crisis económica porque no tenía trabajo, pero afortunadamente tiempo después logró reponerse. En entrevista de 2016 para el programa de entretenimiento La Red de Caracol, en el municipio de Anolaima y donde residía el actor, se dieron a conocer conmovedoras imágenes que mostraban al actor en la calle, lo más triste y según lo relataron los vecinos, el famoso había sido desalojado de su vivienda. Por graves problemas con los dueños de la casa y luego de varios préstamos, las cosas se complicaron tras 10 años de vivir en el mismo inmueble. El dueño le sacó las cosas a la calle y se quedó sin lugar donde vivir tras ser allanado por 11 veces. Solo viví del amor de la gente, afirmó el actor, asegurando que todo fue una injusticia. El actor lograba sobrevivir gracias al apoyo de la gente y de la colaboración que pudieran darle debido a que no tenía empleo desde el 2013. Sin embargo, con la ayuda de Caracol Televisión, regresó a la pantalla chica y logró mejorar su situación económica. Fue un amante por el medio ambiente y por los animales. Llamaba a conservar el medio ambiente y a cuidar a aquellos seres frágiles y vulnerables, los animalitos. Por ello, en el municipio de Anolaima en Cundinamarca, donde vivía hace más de 15 años con su esposa, tenía una fundación para los animales callejeros. Allí recogía a perros y gatos y les daba refugio. A la gente le gustaba su trabajo con los animalitos y le ayudaban para sostenerse. Además de ser amante de la actuación, a Diego Camacho le encantaba viajar, le gustaba conocer nuevos destinos y se enamoraba de cada lugar al que podía llegar. Dentro de esos lugares, en el año 2019 aseguró que había un lugar que le encantaba, la playa de Belén. Un lugar que queda a media hora de Ocaña en el norte de Santander y él quedó fascinado al conocerlo. Diego Camacho fue además de actor una persona excepcional que siempre irradió humanidad, que tuvo momentos gloriosos en la televisión colombiana y que tuvo un final alejado de ella, con altibajos en su economía y salud, pero que gracias al amor de la gente podía soportar de una mejor manera esos obstáculos. Diego tenía una humanidad extraordinaria que extrañaremos en la televisión por su triste fallecimiento. El actor falleció el 7 de noviembre de 2021 en Bogotá, según declaraciones de sus propios familiares y confirmación dada por la red Programa de Caracol Televisión. Las causas de su partida no han sido confirmadas a la fecha en que se publica este video. Sin duda, la muerte del actor Diego Camacho es una triste noticia para la farándula nacional y en Colombia Fans. Lamentamos su triste partida. Esperamos que te haya gustado este video, realizado como tributo a la memoria del que fue un gran ser humano y actor. Vuela alto Diego.